Mi oración en el desierto Cuando todo en mí se cruzca Mi oración en la necesidad Mi Dios todo lo suplirá Mi oración en el fuego En debilidad o en dolor Cuando en tormentas probadas mi fe En ti siempre confiaré Te alamaré, te alamaré Contra mi nada prevalecerá Negoceré, declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí Mi oración en la batalla Cuando el triunfo no puedo ver Soy coherente, hoy conquistador En Cristo permaneceré Te alamaré, te alamaré Contra mi nada prevalecerá Me gozaré, declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo al cantar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo al cantar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo al cantar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo lugar En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo al cantar Es mi deseo adorarte Te alamaré, te alamaré Contra mi nada prevalecerá Me gozaré, declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí Mi oración es la cosecha Abundan tu gracia y favor Soy el amor Soy el amor a ser vaciado otra vez Lo que recibí, cenaré Te alamaré